Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya estoy de regreso después de dos semanas de haber dado a luz a mi bebé. Concretamente Leo, si no tiene 16 días y nos encontramos muy bien, él cada día comiendo más. Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar 5 looks con vestidos para el periodo de lactancia. Si bien es cierto este periodo es un encuentro entre el bebé y tú, una conexión muy linda, también puede resultar una etapa un poco incómoda, sobre todo cuando damos el pecho en la calle o en algún restaurante, en algún sitio público. Bien, entonces yo les quiero dar algunas ideas con estos vestidos. No necesariamente son vestidos de lactancia, sino son vestidos que ya tengo de temporadas pasadas para saber aprovechar la ropa y algunos sí que he pedido en Amazon, así que quienes quieran les puedo dejar el link en los comentarios. Y bueno, estos vestidos de Amazon tampoco son exclusivos postparto de lactancia, pero sí que tienen abertura en el medio, así que facilitan de alguna u otra manera el tema de dar el pecho. Es por eso que les vengo a dar esta cilindilla. Dicho esto, también quiero resaltar que cada cuerpo es un mundo. Yo, por ejemplo, estoy produciendo bastante leche, así que tengo que usar ropa interior especial para dar el pecho y también ropa como vestidos, como blusas, camisas para lactancia, pero también aprovechar lo que ya tengo en mi guardarropa. Y para las que no están en este periodo, para las que no son mamás aún, las invito a que también vean el video a que se queden porque voy a transformar estos vestidos del día a día, de salir a comer, de ir a dar una vuelta con el bebé, a Lux por la noche para ir a cenar con tu chico, con tu novio o esposo o alguna cita. No sé, con tus amigas, algún plan de noche, vamos a transformarlo con accesorios. Así que las invito a que se queden viendo el video el día de hoy. Voy a empezar por el vestido que llevo puesto, que además de haberlo elegido por el tema del material, ya que es lino, es decir, transpirable, fresquito, cómodo, lo he elegido lógicamente por el tema de la lactancia, ya que tiene botones desde la parte de arriba en el pecho hasta el tobillo. También lo he elegido porque tiene cinturón que se puede anular tanto en la parte de adelante, del costado o atrás y además porque tiene estas rayas verticales en tonos naranjas, arena, que estilizan la figura. También estos volantes que están súper en tendencia, así que yo creo que con desabotonarnos uno o máximo dos botones podemos dar el pecho con toda seguridad sin mostrar de más. También les voy a mostrar cómo lo voy a combinar. En este caso con este lindo bolso, me encanta, es de una diseñadora española que se llama Paloma y lo he elegido porque tiene, aparte de la combinación de tonos arena, de tonos marrones, lo elegí porque lleva una estrella en el centro, en este tono metalizado que es el dorado. Me gusta mucho y porque está hecho con piezas de Lego. Toda la colección, todos los bolsos de Paloma están hechos con estas piezas recicladas. La verdad es que es un diseño único y muy, muy bonito. Además lo voy a combinar con estas cuñas que también están en tonos arenosos y dorados con estos brillitos para salir, no sé, al hospital, a la farmacia, a dar una vuelta con el bebé, a hacer alguna diligencia. Vamos a ver entonces cómo queda. Siguiente vestido. Este es un vestido verde militar y también lo he elegido como en la primera opción porque tiene botones al centro, desde la parte de arriba hasta la parte de la rodilla. Bueno, queda un poco más alto de la rodilla. Este es un vestido más corto, más veraniego, para ir un día al campo, para dar una vuelta, para pasear con tu bebé o hacer mil cosas o simplemente quedarte en casa con él. Tiene pues esta abertura que facilita la lactancia y lo voy a combinar con este bolso de madera con correa en negro, combinable, súper bien, y con los mismos zapatos del primer outfit, es decir, con las cuñas. Aunque también lo podemos combinar con zapatos más bajos, como son los tacos cuadrados en marrón, en negro o en este color de la cartera. También en verde, por supuesto, que iría a juego con el vestido. Vamos a ver entonces cómo queda. También escogí este mismo modelo, pero en otro color diferente, en un color arena. Es exactamente igual. Ah, y los dos vestidos, me he olvidado de comentarles, vienen con un cinturón, pero yo lo he preferido dejar y ahora lo voy a accesorizar con estos lentes negros y con este bolso todoterreno grandote para aquel día en que necesitemos ir muy cargadas, con documentación, con cosas del bebé, pañitos, toallas, etc., pero con zapatos cómodos. Vamos a ver entonces cómo queda. Y ahora pasamos a una opción mucho más llamativa, quién no quiere vestir con un color que te empodere, que te dé fuerza y sobre todo en estos días de verano que uno suele vestir con mucho color. Tiene un print, un estampado, sí, pero el color lo es todo. Lo voy a combinar con accesorios también del mismo tono, pero voy a recordarles que lo he elegido por el tema del escote que es cruzado. Lo puedes amarrar a un lado o por la parte de atrás para facilitar también el tema de dar el pecho. Yo creo que con solo descubrir uno de los lados un poco puedes perfectamente solucionar el tema de la lactancia y estar sin problemas. Y este vestido es estampado, pero de fondo rojo, como todos los accesorios que voy a utilizar. Lo voy a combinar con este bolso y con estas cuñas porque el vestido llega hasta el tobillo, así que para vernos más estilizadas, lo recomendable es unas buenas cuñas si no quieres usar un tacón finito o delgado, ya que con el bebé resulta un poco incómodo. Vamos a ver cómo queda. Y llegamos a la parte final del video. Este vestido rosado más bien es un mono, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás para ese vestido, pero lo cierto es que es un mono. También lo he elegido porque además de estar fresco y cómodo, tiene esta abertura y se abrocha en la parte del acostado, lo que facilita también el tema de dar el pecho. Simplemente te desabrochas aquí y das cómodamente el pecho. Lo voy a combinar un poco más arreglado con estas sandalias más altas que tienen un poco de tacón, pero sería una opción para ir, por ejemplo, de terraceo o algún compromiso, cumpleaños de una amiga, cumpleaños de alguna familia. También con esta casaca porque por las noches a veces refresca, al menos aquí en Bélgica casi siempre refresca. Y con este bolso pequeñito porque es un compromiso de noche en tonos así rosa, en este oro rosa con azul. Vamos a ver entonces cómo queda. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí hemos llegado con el video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor dejen su like, suscríbanse y dejen un comentario diciendo qué tal les pareció, pero además dando ideas para nuevos videos. Por ejemplo, el próximo podría ser un Baby Howe de Leo Cinho que es recién nacido o también de mi pequeña Rafaela que tiene dos años. ¿Qué les parece? Además también puedo hacer un video contando mi experiencia postparto. Bueno, recién estoy entrando a la segunda, estoy pasando a la tercera semana de postparto, Pero cuando acabe puedo hacer un video contando mi experiencia También déjenme en los comentarios si así lo quieren Bueno, no tengo nada más que decir Sino enviarles muchos saludos a todos Muchas buenas vidas Y nos vemos en el siguiente video Chau chau